¿Es buen momento de abrir un negocio? En momentos de crisis, invertir se considera un acto de valientes. Pero de acuerdo con algunos expertos, las crisis también pueden ser el momento idóneo para iniciar un negocio. El tener un sueldo es lo más seguro y como lo he dicho muchas veces, lo único seguro es que te van a correr tarde o temprano. Lo fácil es salir, trabajar y ya no enfocarte más. Obvio, cuando quieres más, generar más, pues también tienes que trabajar más. O sea, tienes que desvelarte o tienes que levantarte más temprano o tienes que poner atención a tres cosas, o sea, tienes que estar haciendo más cosas. No todo mundo quiere pagar el precio. Es lo más sencillo y lo más fácil es estar en tu zona de confort, quedar, yo resuelvo, cumplo con mi trabajo, recibo mi sueldo y punto. Algunos consejos para invertir durante una crisis económica como la provocada por el COVID-19 son enfocarse en inversiones de bajo riesgo, Invertir en bienes de consumo básicos en el mercado de valores como alimentos o artículos para el hogar. Enfocarse en industrias no cíclicas y resistentes a la recesión como supermercados, cosméticos y hasta servicios funerarios, es decir, aquellos que tienen una demanda constante independientemente de las condiciones económicas. Asegurar la diversificación. Esto te protegerá si un producto o industria pierde valor. Puedes invertir, puedes en bolsa, en bitcoins, vender en línea. Pero, ¿cuánto capital necesito? De acuerdo con los expertos, basta con una buena idea. Yo le diría a todo el mundo que no necesitas millones para empezar a emprender, que tú puedes emprender con 10 mil, con 30 mil, con una buena idea, pero sobre todo haciendo que las cosas sucedan. ¿Y cuál es la fórmula mágica? De acuerdo con Jorge Monsalve, no importa en qué decidas invertir, hay una cosa que no puede faltar, la pasión. ¡Gracias!